de Noticias Caracol. Como siempre es un gusto saludarlos, esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol, ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hace un instante, Andrina estaba aquí al lado, aquí en el set de Noticias Caracol. Andrina, un gusto tenerla con nosotros. Un gusto para mí acompañarlos. Andrina, sé parte del equipo de la redacción internacional de Noticias Caracol, y la hemos invitado hoy, Andrina, para que nos ayude a nuestros televidentes de Sala de Prensa a hablar un poco de lo que ha pasado. Hagamos un repaso del mundo, porque pareciera, por lo que uno ve, estamos hablando del coronavirus, que la alerta a nivel mundial es cada vez mayor, y sobre todo en naciones, primero, muy desarrolladas, segundo, que se supone que tienen sistemas de salud muy sólidos, y tercero, países muy poblados. Es tal vez lo más importante. ¿Por dónde arrancamos? Arranquemos por Estados Unidos, que hoy declaró el estado de emergencia, una medida, por supuesto, que tiende a desbloquear las ayudas federales. El presidente Trump tuvo la decisión. Exacto, el presidente Trump anunció esta decisión, y esto, aplicando la ley Stafford, lo que hace es que desbloquea 50 mil millones de dólares que pueden ir directamente para la ayuda de la contención del coronavirus. ¿Cuánto hablamos? 50 mil millones de dólares. Se han ganado 50 billones de dólares. Exactamente, es que allí ya hay 1.200 contagiados, hay 33 muertos, y ya se están tomando las medidas. Por supuesto, esto le abre el camino al presidente Donald Trump para poder contener el coronavirus, tomando de todos los estados, inclusive, los recursos que se necesiten, entre ellos, los médicos, que se vayan hacia los lugares que conviene. Hay una cosa que también dispuso, que es muy interesante, es un test que se llama drive-thru, que lo han utilizado en otros países como Corea del Sur, y que ha sido muy efectivo. ¿Y en qué consiste? Es que detienen a las personas que están en sus carros, es como decirle un... ¿Un peaje? Es como un peaje, es como ir a la farmacia que uno va por el carro, que uno pasa en el carro. Perdón, el drive-thru es donde uno, claro, ya sea en donde sea y uno pide la comida, se la lleva en el carro. Como la comida rápida, tal cual, como la comida rápida, pero para hacerle test a las personas. Entonces, si uno de pronto tiene una gripita, puede pasar en su carro, no se tiene que bajar, y lo revisan en el carro. Muy bien, escuchemos lo que dijo el presidente Donald Trump de los Estados Unidos sobre la declaratoria de emergencia nacional en la primera potencia del mundo. Oficialmente declaro el estado de emergencia. Grandes palabras. Las acciones que tomaré serán disponer de 50 mil millones de dólares, una importante cantidad de dinero para los estados, territorios y localidades en nuestra pelea compartida contra esta enfermedad. Muy bien, la declaratoria de emergencia, Andreina, ya entró en vigencia la medida en Estados Unidos de restricción de vuelos desde y hacia Europa. Exactamente, esa es la medida que tomó el presidente Donald Trump, que la anunció ayer, y ya ningún vuelo que venga de Europa puede llegar hacia los Estados Unidos. Esta es una medida que han tomado otros países, cabe destacar. Escuchamos también a Venezuela, lo hizo ayer, incluyendo a Colombia, los vuelos que vienen de Europa y de Colombia. El Salvador, creo que es un caso que vale la pena destacar, porque todavía no hay un caso de coronavirus en El Salvador. Eso se anticiparon. Y cerraron todas las fronteras, no solo vuelos que vengan de Europa, sino vuelos de cualquier lugar. Ningún extranjero puede pisar en El Salvador. Andreina y televidentes de Sala de Prensa. Mientras vemos, este es el mapa, el mapa que siempre hemos mostrado que en tiempo real, de manera interactiva, nos dice en este momento que hay 5,088 personas que han fallecido, 69,779 que ya se han recuperado, y un total de casos, 137,445 casos. Y eso es una de las noticias importantes de hoy es que se superó la barrera de las 5,000 personas muertas. Ese también es una de las lamentables noticias del día de hoy. ¿Qué dice la OMS que hoy se volvió a pronunciar, Andreina, sobre la crisis mundial por el tema del coronavirus? Bueno, el señor Tedros, que es el director de la Organización Mundial de la Salud en esta rueda de prensa que hace todos los días, dijo que ahora el epicentro de la pandemia es Europa. Como sabemos, ya desde hace un par de semanas China ha ido descendiendo en sus niveles de nuevos casos, se van presentando cada vez menos casos de nuevos contagios, y ahora el epicentro del brote, sin duda, es Europa, siendo de Europa Italia el país más afectado, que a hoy tiene más de 15,000 infectados y más de 1,000 muertos. En 24 horas, las últimas 24 horas, murieron 250 personas. 250 personas en 24 horas. Y el otro lugar... Casi 10, un poco más de 10 por hora. Exacto. Y el otro lugar de Europa que está también en una emergencia y fue declarada hoy el estado de alarma, como se llama en ese país, es España. Y bueno... Sí, lo que dijo el presidente Pedro Sánchez hoy, el jefe del gobierno, es bastante preocupante, porque ya incluso citó a una reunión de urgencia mañana todo su gabinete, porque van a tomar medidas en España. Van a tomar medidas que pueden ir desde las restricciones en la movilidad de las personas, en la movilización de las personas, también racionar el uso de servicios y el consumo de artículos de primera necesidad, porque esa es otra cosa que hoy vale la pena destacar, que lo vemos, inclusive en Colombia, y es el desabastecimiento. Las filas eternas en los supermercados de personas intentando abastecerse de manera nerviosa y, por supuesto, produce todo esto una situación que se sale de las manos de los gobiernos, porque empiezan a escasear elementos de primera necesidad. Cuando el virus empieza a sembrarse, sobre ese tema, vamos a hablar en instantes, pero sobre el caso colombiano, Andreina, para cerrar, digamos, el tema del panorama mundial, que usted como lo escucha en los televidentes, lo tiene clarito, en América, ya usted mencionaba Venezuela, donde se reportaron hoy los dos primeros casos. Los dos primeros casos que también... Ayer Maduro pidió al gobierno de Colombia, oiga, superemos las diferencias, al menos por este tema, mientras esta emergencia y busquemos cerrar la frontera. ¿Qué pasa en los demás países? Bueno, Bolsonaro dio negativo en la prueba. Bolsonaro dio negativo, que era una... El presidente de Brasil. Sí, era una... Y bueno, y Donald Trump, que estuvo con el presidente Bolsonaro, también dijo que... Que no tenía. Que él se sentía perfectamente. Pero bueno, volviendo a América, los países que han declarado la emergencia sanitaria son, además de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Costa Rica, El Salvador y Venezuela. Como usted bien dijo, Venezuela hoy anunció sus dos primeros casos. Hemos sabido desde hace varias semanas también que ha habido muchos casos sospechosos, pero mucho secretismo del gobierno bolivariano en querer revelar esta información. Mucho secretismo. De hecho, en los hospitales en donde se ha dicho que hay casos sospechosos, se han militarizado en los hospitales. ¿Cómo se llama la medicina de la que habló Maduro? ¿Se acuerdan que él dijo... Sí, interferón. ...que en Cuba ha sido clave para tratar, dice él, de frenar la llegada de la propagación de casos, pero nadie la conoce, nadie sabe qué es. Es decir, ahí hay un tema también complejo. Colombian Check hizo un trabajo sobre eso, viendo qué tan certeras eran esas declaraciones de Maduro y en efecto, la medicina la producen en Cuba y lo que decía Maduro es que en China había sido muy efectiva para tratar los casos de coronavirus, pero eso no está sustentado en realidad, eso no es cierto. pero según nadie la conoce. Vamos a hacer una pausa, Andreina, gracias por estar con nosotros en este tema, con este panorama mundial. Me repite el número de casos, voy a tratar de cerrar de nuevo con el mapa para ver el número de casos efectivos que hay en este momento en el mundo. Hay 137,445 casos confirmados de contagio, 5,088 personas han muerto y se han recuperado que también siempre vale la pena destacar esta cifra, 69,779 personas. Muy bien, es el panorama mundial de lo que pasa con el coronavirus que tiene en alerta prácticamente a todo el mundo. Una pausa, pero en instantes cuando regresemos vamos a hablar de cómo evitar, usted lo mencionó hace un rato, cómo evitar caer en ese pánico, el tema de los supermercados y el tema del cambio de chip de la sociedad por cuenta de este coronavirus. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en sala de prensa en Noticias Caracol Ahora. Este segmento lo vamos a dedicar para hablar del pánico desbordado a nivel mundial que lo que ha generado el coronavirus, pánico económico, pánico emocional, pánico de todo tipo. Es tal vez el tema y yo creo que hablábamos hoy con los periodistas de Noticias Caracol. Yo no recuerdo un tema que concentraba la atención de todos como este hace tanto tiempo. Para hablar de todo lo que ha generado esto y de cómo nosotros podemos contenerlo, hemos invitado a Camilo Herrera, presidente de la firma Radar, una firma que se especializa en temas de consumo pero también de comportamiento de la sociedad como tal. Don Camilo, un gusto tenerlo en sala de prensa. Un placer estar aquí con ustedes. No, muchísimas gracias. Tal vez la primera reflexión es esa. ¿Cómo lo han percibido ustedes que son especialistas en estudiar este tipo de comportamientos? No solo, repito, de consumo, sino de impacto que pueda tener un tema en la sociedad. Yo creo que es un tema que está pasando a nivel global y que no es de este momento sino que en este momento lo vemos de manera masiva. La gente por su naturaleza siempre tiene la necesidad de acumular porque siente que en cualquier momento va a haber una crisis, va a haber una alada, va a haber algún problema ambiental que causa, que no le permite llegar a los productos y se prepara para esto. Existen hasta personas que son bastante extremas en este tema que son personas que se preparan para el apocalipsis a vivir en esto. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos y comienza a verse ligeramente en Colombia particularmente con las compras de aseo del hogar y de aseo personal. Es una cosa que estamos viendo de manera clara desde enero y febrero donde el mayor gasto en elementos de cuidado personal está creciendo por el resto de las otras categorías en el consumo de los hogares. Usted va a cualquier supermercado hoy de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Cartagena, de Ibagué, de Pereira, de cualquier ciudad, de Bucaramanga, de Villavicencio y la gente está haciendo eso, está comprando agua, compra alimentos no perecederos, bueno, ni qué decir, se acabaron los tapabocas, no hay gel. Este tipo de comportamientos además se vuelven contagiosos, hay un efecto dominó, ¿uno cómo frena eso? Exactamente, ese efecto dominó, ese efecto manada que hay causa que el comercio tenga que tomar decisiones y los hogares también, yo creo que aquí lo que toca es aprender a controlarnos y ser un poco más pausados en la toma de decisiones, el mercado no se va a acabar mañana, las grandes cadenas, las tiendas, los hard discount y todo lo que tenemos en el ecosistema de comercio en Colombia no va a quedar desabastecido en una semana y esta sensación de tener el control de la situación es lo que hace que la gente se mueva, la gente siente que si tiene los productos de antemano va a tener el control, pero ese control tiene unos costos complicados, uno, le va a quitar a usted capacidad de compra en caso de que tenga que tomar decisiones mañana, bien sea para su salud o para otras cosas que necesite, segundo, el almacenamiento en la casa, no todo el mundo tiene el espacio para poder almacenar, yo no sé, papel higiénico para un mes, para dos, tres, cuatro meses como está ocurriendo a nivel mundial que es quizás uno de los fenómenos que se ha visto y tercero, el tema de alimentos comprado anticipadamente causa que haya alimentos en el hogar, no siempre el hecho de que usted tenga muchas cosas en la casa le da un sustento para el futuro, de hecho tiende a pasar que cuando la gente tiene muchas cosas en su casa tiende a consumir más. Eso sí es cierto, o sea, si hay un paquete de galletas se lo come en todo el fin de semana. Eso pasa mucho. Camilo, la otra cara de la moneda es que así como hay un aumento desbordado de gente yendo a los supermercados, hay mucha gente que dice, mire hoy es viernes, mañana es lo que viene el fin de semana y se sabe que yo no voy al centro comercial, yo no voy a cine, no voy a sitios donde habitualmente iba, donde también se producía consumo, es la otra cara de esa moneda. Si nosotros hemos visto dos fenómenos, hay un grupo de población que está muy asustada por el fenómeno que está intentando de una u otra manera aislarse y no tener contacto social más allá con sus familias y con sus compañeros de trabajo y están de una u otra manera apoyando el tema del trabajo desde casa en la medida que las empresas lo permitan. Y hay otro bloque de colombianos muy grande que dicen, esto no necesariamente es un tema grande, esto es una cosa relativamente normal, este virus no es una cosa compleja y están muy tranquilos. Yo creo que ambos extremos son muy peligrosos. Uno lo que tiene que estar es en una alerta presente de lo que está pasando, estamos ante un virus que puede tener consecuencias importantes para la persona, no necesariamente mortales, pero sí consecuencias importantes y una capacidad de contagio y de multiplicación que no se puede controlar, pero tampoco podemos caer en la trampa de decir, me voy a encerrar en la casa a que no pase nada. O sea, la vida tiene que seguir solo por ejercicios y todos nos quedamos en la casa sin hacer nada, quién va a producir los alimentos, quién va a producir lo que necesitamos para funcionar, inclusive quién va a producir los medicamentos. Pero mire que eso, eso Camilo riñe un poco, contradice lo que están diciendo tanto el presidente, la alcaldesa Claudia López, las autoridades. Mire, si usted no tiene que salir, no salga, quédese en la casa. Es decir, el mensaje puede sonar un poco contradictorio, ¿no? No, claro, yo creo que lo que está diciendo no solo el gobierno colombiano, el gobierno distrital, sino autoridades de diversos países del mundo, es si usted no tiene que moverse, no lo haga, pero es que uno sí tiene que moverse. O sea, una persona que es el que produce los alimentos, produce los medicamentos, produce una cantidad de productos, no servicios, productos del mercado, tiene que ir a la planta, tiene que ir a recoger los alimentos, tiene que ir a hacer una cantidad de cosas. Entonces, tenemos que encontrar los mecanismos de que las personas que tienen que salir no solo estén protegidas, sino que de una otra manera no sean un mecanismo de contagio posterior del virus y las personas que efectivamente pueden quedarse en su casa que aprovechen la oportunidad para quedarse, lo que va a causar claramente también una transformación en la compra y el consumo, porque si la gente se queda en casa, va a pedir más domicilios, va a comer más en casa, va a tener un mayor consumo de televisión, un mayor consumo de medios y una transformación de su, por decirlo así, costumbres y hábitos diarios hacia un comportamiento que quizás después ayuda a convertirse en hábito. Sí, pero le repito, mire que eso como contradice su reflexión, digamos que de consumo frente a lo que dicen las autoridades, curioso e interesante, sobre todo por una razón, incluso dicen, mire, no vayan a sitios públicos, pues de hecho prohibieron las, digamos, las concentraciones, los eventos públicos como tal, pero dicen incluso, lo decía yo antes de la pausa, que hablan de cambio de chip, la gente dice, mire, usted tiene que ser más solidario y quedarse en su casa. Válido, por eso que quiero volver a dividir el tema. Por eso le reitero, porque es que el tema puede generar un poquito de confusión a la gente. Yo creo que estamos en un momento donde la información intenta llegar lo mejor posible, pero tampoco es una información completamente general, o sea, el mensaje es claro y creo que lo apoyo y de manera clara es contundente y es en la medida en que no tengamos que movernos, quedémonos quietos y evitemos estar en un sitio donde podamos no solo ser contagios, sino nunca se ha dado contagiar en caso de que no sepamos que tenemos la enfermedad. Pero en la misma dinámica hay una cantidad de personas que tienen que estar en la calle trabajando. Por ejemplo, ustedes como periodistas están aquí en el set, la gente que está haciendo el transporte público está en el transporte público, la gente que está en los hospitales está en los hospitales. Entonces tenemos que encontrar los justos medios y cada profesión tiene unos protocolos completamente distintos de operación, de cuidado y de contención de la enfermedad y de este tipo de virus en el mercado. Sí, Camilo, esta circunstancia que le ha generado al planeta la aparición de este coronavirus a nivel de consumo, ¿a ustedes les pinta un año que puede terminar cómo en materia de consumo? A ver, a nivel Colombia no vamos a ver demasiados cambios en 2020 y a comienzo de 2021. La gran transformación se va a ver cuando esto empiece a llegar a la inflación de manera concreta, que esto no es tanto directamente por el virus como realmente por la bajada del precio del petróleo, el aumento de la devaluación o del mayor valor del dólar en Colombia que hace que los hogares tengan que reestructurar su canasta. Pero es que se nos están dando los dos fenómenos al tiempo, nos están diciendo cambie su comportamiento porque hay un virus presente en el mercado y al mismo tiempo nos están diciendo los productos que vienen de afuera van a llegar más caros o van a llegar más despacio y los productos que están en Colombia se van a encarecer en un momento dado, no en cifras grandes pero van a alcanzar a impactar la asignación de gasto de los colombianos. Entonces vienen dos cambios en el comportamiento de gasto que van a afectar el comportamiento de compra de una manera clara porque la gente ya no va a ir al punto de venta sino va a pedir domicilios o va a buscar el mecanismo de que los productos lleguen a su casa y segundo, las horas de consumo y los momentos de consumo a los que estábamos acostumbrados se van a ir transformando por los nuevos hábitos que se van a causar en este momento temporal mientras pasa el fenómeno del virus. Mire, viendo el banner que tenemos que dice cómo evitar el pánico financiero claro, usted es experto en consumo pero eso también hace parte del consumo incluso Camilo mucha gente dice mire, yo voy a sacar toda mi plata de los ahorros para tenerla mejor bajo el colchón es decir, realmente el pánico es grande. Claro, ante estos fenómenos la gente tiende a reaccionar a gran velocidad los fenómenos los fenómenos que asustan hacen que de manera o en un grupo de manada los inversionistas o los agentes del mercado reaccionen. Entonces si alguien dice tenemos que ir a comprar naranjas porque las naranjas se van a acabar todo el mundo sale a comprar naranjas y no saben si las naranjas se van a acabar o no sino que fue un ruido que se da después de repente no hay naranjas y efectivamente pasó que no hubo naranjas termina siendo profecías autocumplidas en este caso no es tan así porque hay cosas fundamentales realmente detrás de la caída de las bolsas de valores esta semana en el mundo entero la caída de la bolsa de valores en Colombia que tienen que ver con el menor crecimiento o la menor producción de China China es básicamente cerca del 20% China deja de producir pues deja de demandarle a todos los países del mundo y eso tiene impactos económicos claro es una cadena y es una cadena grande eso causa miedo los inversionistas y las empresas buscan posiciones rápidas para protegerse y dejan lo que tenían en inversiones de un riesgo moderado de alto riesgo prefieren sacar la plata de ahí meterlas a niveles de riesgo menor como los bonos de los Estados Unidos el oro que ha tenido un comportamiento muy interesante en las últimas semanas y están esperando que las cosas se calmen pero existen inversionistas que piensan distinto dejen que los precios bajen y cuando los precios bajen es el momento de entrar a comprar acciones que es comprarlas baratas y después venderlas a un mucho mejor precio el famoso juego del sube y baja pues Camilo muchas gracias por ayudarnos a entender esto que estamos viviendo como sociedad como país como planeta en medio de una situación tan confusa como es la que estamos padeciendo por cuenta de este coronavirus muchas gracias con todo gusto Camilo Herrera presidente de Radar una firma experta en consumo hacemos una nueva pausa el volver por estos días tal vez pasemos más tiempo en la casa con los niños lo que hablaba Camilo les diremos qué plan podemos armar con ellos regresamos a sala de prensa de Noticias Caracol ahora hoy todo el mundo habla de hablamos del pánico por la compra masiva de productos hablamos de la alerta hablamos de la prevención hablamos de la alta política hemos hablado del mapa mundial de lo que pasa en Colombia donde hoy se confirmaron cuatro nuevos casos de coronavirus ya son 13 los casos que se han presentado según las autoridades de salud de nuestro país pero también repito todo tiene que ver con la vida diaria con la vida de todos nosotros con quienes están en su casa los que nos están viendo a través de sus dispositivos móviles de sus computadores y tiene que ver repito porque han dicho las autoridades mire si no tiene que salir no salga hay la posibilidad de que muchos niños o no tengan clase y muchos jóvenes o que las clases como lo hablábamos esta semana sean virtuales Juliana Gallego nuestra compañera de la sección de tecnología ciencia de noticias caracol gomosa repito más que cualquier cosa gracias por estar de nuevo con nosotros gracias a ti Juan Roberto bueno mire estaba viendo creo que era Vanessa de la Torre la que compartía con nosotros nuestra compañera un instructivo de qué hacer con los niños porque muchos dicen preparémonos preparémonos porque viene días de mucho niño dentro de la casa para tenerlos en la casa claro que sí pero plataformas sí pero la interrumpo es decir es bueno es malo antes que nada que estén tan pegados al computador o al celular yo creo que es manejo de educación digital y ahí sí que tiene que entrar a jugar los padres digamos en esta etapa en la que no van al colegio y es manejo de educación digital porque no la hemos tenido o no ha existido esta coyuntura hasta ahora y ahora sí que es importante tener horarios con los niños hay momentos en los que pueden estar en el computador pero hay momentos en los que tienen que estar en la casa haciendo otro tipo de cosas porque si no es imposible digamos tenerlos en esa actividad todo el día porque ya sabemos las consecuencias que hay y hay consecuencias visuales hay consecuencias de comportamiento los niños igual necesitan estar en los parques estar en contacto con otros niños entonces si no se puede deben tener esas actividades dentro de la casa bueno como usted es experta en tecnología de nos el ABC de que podemos poner a hacer a los niños a través de dispositivos tecnológicos que no sea el Candy Crush y que otra cosa y viendo a youtubers y viendo a youtubers bueno primero hay que desmitificar un poquito Juan Roberto que estar jugando también es malo hay muchos juegos que son muy didácticos y son muy buenos para los niños a ver digo yo cuénteme hay videojuegos como LOL o como League of Legends que el que me está viendo me está entendiendo que son de estrategias que ellos pueden jugar con otros compañeros que estén en la casa yo también le estoy entendiendo no me eche tierra yo también le entiendo y que no van a crear en los niños digamos esa dependencia o cosas malas como piensan los papás sino que también hay que dejarlos jugar también hay plataformas para estudiar entonces hay que ir combinando todo plataformas para estudiar pero además hoy se lanzaron un montón que yo también desconocía que incluso me las apunté porque creo que el gobierno está haciendo una buena apuesta por eso y es váyase a la casa pero por ejemplo conéctese a la plataforma digital de la biblioteca de Bogotá eso es un plan interesante para un niño conéctese entre mire libros nuevos póngalo a leer digitalmente quizás el niño ya no esté tan familiarizado con el libro como lo estuvimos nosotros físico pero póngalo a leer y que escoja algo de la biblioteca nacional ¿por qué no? claro déjelo jugar un rato también ¿qué otra plataforma por ejemplo podría ser chévere interesante útil llamativa? para los niños chiquitos por ejemplo hay una que se llama Leeres mi cuento esa plataforma para niños pequeños hay muchas fábulas ahí que se pueden leer y muchos libros que están encaminados hacia ellos esa también puede ser una plataforma nueva pero además enséñeles a utilizar Moodles por ejemplo que son creadas por las instituciones académicas para que tengan pruebas de inglés por ejemplo y que vayan progresando o la típica de Duolingo ¿por qué no? que aprendan un idioma nuevo que el niño tenga acceso a italiano o a francés o a alemán y que pueda estar unas horas ahí eso también es importante claro no todas las horas del día porque no pueden estar conectados todo el tiempo claro y eso eso se mezcla ¿con qué? ¿uno cómo hace para que estos pelados no se vuelvan adictos? porque es que el problema es que todo extremo es malo por supuesto horarios horarios y igual que hay horarios de películas también hay horarios de juegos y horarios de apps solamente para aprender o para estudiar hay una enfermedad súper dura que es bean washing que es la gente que no puede parar de ver o sea con la serie se ha dado mucho ¿cómo se llama? bean washing y es no puedo parar de ver una serie no puedo parar y tengo que darle hasta el final entonces esas son las cosas que hay que evitar hay que poner horarios y hay que poner horarios para los niños pero también para los universitarios porque es una enfermedad que frecuentan mucho claro usted nos mencionaba mire que la estuve recordando porque vi que los Andes la universidad de los Andes ordenó desde hoy desde hoy viernes dijo todas las clases son virtuales dijo el rector Gaviria y me acordé que están usando la plataforma que usted nos no sabía de la que nos había hablado esta semana de Cursera Cursera tiene más de mil programas ya instalados en su plataforma o sea ellos ya los tienen ahí y los estudiantes lo único que tienen que hacer es acceder claro no van a hacer sus mismas clases de la universidad no es que eso es muy difícil Juan Roberto porque tener una plataforma de la universidad sí la tienen pero no tienen todas las clases colgadas ahí o todos los cursos colgados ahí y tendrían que ser plataformas muy densas que albergaran mucha información entonces ¿qué hacen? se apalancan en Cursera por ejemplo que ya está hecha para eso o en Platzi que ya son plataformas que ya tienen cursos y están hechas para eso pero son cursos muy buenos por ejemplo una persona que aprenda a programar todos deberíamos en esta era digital aprender a programar ahí en esas plataformas se puede hacer entonces es aprender también algo nuevo que en las aulas pues quizás estamos un poco perdidos todavía quiero hacer no su playlist porque eso es para música pero quiero hacer su listado ¿usted qué plataformas tiene en su computador o en su celular? que yo use Maestrick que uso Platzi uso Cursera pero además estas nuevas que han lanzado que yo creo que serían muy buenas pues como portales educativos las de las bibliotecas yo realmente a la de la biblioteca de Bogotá hasta hoy no había entrado y cuando entré me pareció que tiene un contenido bueno entonces claro mire tal vez hay una cosa y eso ya hablo como padre de familia uno tal vez la mayor particular y hay muchos de los que nos ven van a entender como dice usted lo que usted habla este aparato es sinónimo de aislamiento los niños o quienes sea se clavan el teléfono ¿hay algún tipo de aplicación de app de tiempo no solo de tiempo que permita por ejemplo interactuar entre varias personas si claro usted puede conmigo y puede interactuar algo como que genere algún tipo de conexión por ejemplo en Microsoft Microsoft Teams que son como equipos de Microsoft y entonces ahí podrían armarse actividades que pudieran hacer todos en línea que pudieran hacer juntos o podrían hacer reuniones por ejemplo vamos a conectarnos todos por ahí vamos a hacer una reunión pues si uno diría haga lo mejor presencial pero por ahí se pueden hacer Microsoft Teams pues esa la voy a tener que usar para la hora del almuerzo de la comida Juliana gracias 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 a usted estaremos de nuevo con usted en los próximos días con Juliana con la tecnología con todo esto pues llegamos al final de sala de prensa de Noticias Caracol ahora nos dejamos con signo pesos feliz noche para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!